Pero ahora la última de las ponencias que hoy vamos a tener pues va sobre todo un poco partiendo de la película que acabamos de ver en el que hemos visto esta película que nos habla de las apariciones de la realidad que vive esta chica joven, esta Santa Bernardita, en el que como vosotros habéis visto pues es tentada a mentir y ella quiere vivir la verdad porque hay una experiencia que nadie le puede arrancar y esa experiencia que nadie le puede arrancar es lo que ella ha visto, es la realidad que está viviendo y además se ve en su forma de vida concreta y demás. Por eso la conferencia que esta tarde vamos a tener es acercarnos a Lourdes y ver cómo Lourdes es signo de la presencia de María y también un centro de peregrinación y para ello pues tenemos a nuestra compañía uno que pues ha peregrinado en varias ocasiones y ha peregrinado de todas formas porque ha peregrinado asistiendo digamos espiritualmente que es la tarea que hacemos los sacerdotes como esta mañana veíamos también y también ha asistido como enfermo con lo cual nos puede hablar también de su propia experiencia de lo que él quiera contarnos de esa realidad de Lourdes como centro de peregrinación y lugar donde está la Virgen ¿Quién nos acompaña esta tarde? Pues nos acompaña don Francisco de Asís Pagán Jiménez que en la actualidad es capellán de la cofradía California ¿Qué? ¿Qué? No, no, si lo he dicho Es capellán de la cofradía California y también confesor de las hermanitas de los pobres y luego además pues colabora en distintos sitios entre otras cosas conmigo también en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores pero también colabora en San Antonio María Clarés en Santo Domingo donde hace falta y puede pues ahí está en la caridad también y ahí está colaborando como decía pues los curas que vienen hoy son los dos químicos él es también licenciado en química como lo era don Ricardo también esta mañana con lo cual pues he cogido aquí a dos químicos para que nos hablen de la Virgen por si hay química ¿no? Bien, pues yo ya sin más vilación pues os dejo que sea él, don Francisco quien nos dirija la palabra en esta tarde Muy bien Antonio, pues muchas gracias y buenas tardes a todos ¿Os ha repartido una estampita que he traído yo? Si a alguien le falta quedan aquí más que he traído muchas la traje de Lourdes porque quiero que empecemos con una oración yo más que una charla como le ha dicho primero una ponencia yo no pensaba hacer una ponencia aunque hable del testimonio si hablaremos mucho de Lourdes por la experiencia que tengo Perdón Pero, toma Es que como ha dicho voy a hacer una oración ahora Sí, claro porque le iba a hacer al final y ¿tú has cogido Luis? Toma Es que han repartido y me he dado cuenta que decía si a alguien le falta o va a llegar tarde aquí quedan Esta es una oración que la dan ahí en los santuarios de Lourdes que está preparada para hacerle una novena a la Virgen de Lourdes si alguien quiere hacerla o le falta en algún momento pues si os parece la hacemos la podemos rezar todos juntos Oh María que te apareciste a vergarita en la cavidad de la roca al frío y a las sombras del invierno tú le trajiste el calor de tu presencia la amistad de una sonrisa el resplandor y la belleza de la gracia infunde la esperanza y renueva la confianza en el vacío de nuestras vidas tantas veces sumidas en la sombra y en el vacío de nuestro mundo en el que el mal hace valer su fuerza tú que dijiste a Bernadita yo soy la inmaculada concepción socórrenos pues somos pecadores danos humildad para la conversión valor para la penitencia y perseverancia en la oración a ti que eres nuestra señora del perpetuo socorro te encomendamos a todos aquellos que llevamos en nuestro corazón especialmente a los enfermos y a los que han perdido la esperanza tú que guiaste a Bernadita para encontrar la fuente llévanos hacia aquel que es la fuente de la vida eterna el que nos ha dado el Espíritu Santo para que nos atrevamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén muy bien pues así hemos empezado con una oración y luego terminaremos si podemos con el Ave María que es la que de alguna manera honramos a nuestra madre llevo como 30 años yendo a Lourdes desde comencé bueno la experiencia fue anterior yo fui de peregrino siendo un niño con mis padres en una peregrinación militar justo mañana se le da peregrinación internacional militar a Lourdes que va al párroco de Santo Domingo y lo voy a estar yo subiendo toda la semana y ahí fui yo pues no sé si tendría 12 o 14 años la primera vez y después he ido a lo mejor en algún viaje que se ha presentado en alguna ocasión por aquello de que se acerca uno de viaje con coche y si está por Andorra tal vamos a cruzar a Lourdes está retiradito pero hemos ido y hay una gran diferencia de ir yo diría entre comillas de turista a ir en una peregrinación el santiario está ahí lo que hay es lo mismo pero hay dos lugares yo diría el lugar sagrado que es el recinto de los santuarios a partir de que está las vallas por las dos puertas la puerta principal de San Michel y la puerta lateral de San Josef San Miguel y San José y lo que hay de ahí para afuera que son ya pues hoteles tiendas y todo lo que de alguna manera también lo ha ido demandando el turismo por eso digo que si uno va lo ideal es que vaya en una peregrinación porque se sumerge en el ambiente espiritual que da la peregrinación en el año 88 estaba yo de cura en La Palma y en Pozo Estrecho y surgió la oportunidad de ir me dijeron oye esa es la peregrinación a Lourdes tú te vendrías digo la verdad que estaba yo solo con las dos parroquias más dos pedanías y dos dormitas y era complicado dejar todo aquello pero digo bueno venga puedo intentar ir hice el hueco y digo venga voy ya no había billetes y entonces te dan pues la baja de alguno que a última hora he dejado de ir y y ese año justo comienza a ir el tercer tren a Lourdes iban los trenes el azul y el blanco uno salía de Murcia y otro de Lorca y ese año sin algún tercer tren el tren verde que comienza a salir desde Cartagena ahí me embarcan a mí en el tren verde y además me encargan de la visora que era la primera vez que iba a Lourdes pero bueno eh tuve un gran maestro que fue ya en paz descansa Antonio Ortuño que luego posteriormente fue presidente de la hospitalidad y él fue el que me iba diciendo y explicando un poquito me facilitaron entonces íbamos con radio cassette una cinta cassette con la música de Lourdes y varias cosas era muy bonito si alguien ha ido a Lourdes en tren eran los antiguos trenes correo pues todos eran coches camas o sea literas y iban enlazados se había hecho por dentro todo lleno de con cables los altavoces en cada departamento de tal manera que el tren larguísimo era pues 300 o 400 personas a lo menos más de 12 o 14 vagones todos iban enlazados con la misma emisora de tal manera que se hacía una unidad porque todo el mundo había lo mismo había un vagón no ambulancia sino con enfermos con el equipo médico al lado y otro vagón no restaurante sino el de material que es donde teníamos todas las cosas para albergar un poquito la comida y demás porque el viaje era pues 22 horas o por lo tanto un día entero había que hacer el transbordo al llegar a Irún porque sabéis que cambia el ancho de vía entonces había que pasar el tren francés si tuvieras el transbordo nos ha ayudado la hospitalidad de San Sebastián entonces había que pasar todos los enfermos y todas las cosas desde la estación española de Irún a la Dendaya en Francia por las vías allí con las sillas de ruedas llevando a la gente bueno eso era apoteoso la verdad es que eso es lo que daba mucha convivencia de ambiente y la gente ahora lo echa de menos ahora va menos autobús sin avión desde que quitaron los trenes o los expresos los antiguos correos pues se ha cambiado mucho pero desde ahí desde el año 88 por eso este año se cumpliera a 30 peregrinos ahora mismo ha sido el cura más antiguo yendo a Lourdes seguido fue allí un año cuando estaba de vicario con el obispo don Manuel Ureña que lo hicieron al arzobispo de Zaragoza y nos fuimos con él a que le pusieran el patio al arzobispo en Roma y era el 29 de junio el día de San Pedro nos coincidió con la peregrinación y ese año nos fui a Lourdes y un año que estuvo enfermo y tampoco pude asistir los demás sin interrupción han ido todos los años primero iba como camillero como brancadier ahí se llama brancadier en francés camillero y enfermeras entonces iba de camillero de hecho no vestía de clérima iba de calle y llevaba los carritos de los enfermos ayudaba un fin de voluntario como uno más luego si participaba en las celebraciones litúrgicas confesaba y demás pero nunca iba a vestir de clérima porque yo de cura joven no me ponía el crédima y ya había una mujer ahí muy empeñada se llamaba Lourdes en que yo tenía que llevar una camisa de clérima y que cuando ella quería me la regalaba y me la compraba y sucedió en la segunda o tercera peregrinación que llevando ahí un carrito de enfermo pues llamaba el enfermo a un cura que había por ahí y le pidió que le confesara y que le bendijara una especie podía ser el cura este que lo estaba llevando bien un cura y ya que usted es sacerdote y entonces yo me di cuenta y quizá lo importante que tenía el tener que llevar al clérima como identificación de cura y de la iglesia y entonces esa mujer me regaló el clérima y yo empecé a ponerme el clérima desde entonces sobre todo en Lourdes siempre los santores marianos es muy importante la identificación porque ahí en cualquier sitio la gente te reclama para pedirte confesión para que le bendigas algo para preguntarte alguna cosa de tipo religioso alguna orientación de los santuarios pero es que te ven como cura y no sé donde vayas sobre todo si estás en la peregrinación y te acercas a los enfermos pues ellos saben que no es lo mismo si se le acerca cualquier no turista peregrino o enfermera así vamos cura porque muchas veces demandan sobre todo tu atención espiritual esto de Lourdes yo iba a empezar por Bernadita pero como hemos visto toda la película creo que nos da falta contar mucho más se apareció la Virgen dieciocho veces a Bernadita ya sabéis que comienza ella nace desde el año mil ochocientos cincuenta y ocho tiene lugar la primera aparición hasta la última la dieciocho la primera es el once de febrero que por eso no se fijó ese día como la fiesta de la Virgen de Lourdes la última la dieciocho es el día dieciséis de julio que fue su despedida precisamente el día de la Virgen del Carmen entonces se le inicia la aparición con una fiesta don Mariano entonces no era esa fiesta la fiesta de la Virgen de Lourdes de sexta hora después el once de febrero y termina el dieciséis de julio en el transcurso de ello lo hemos visto un poquito en la película le va a dejar una serie de mensajes hacer el favor de venir aquí en peregrinación penitencia 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 que lo va a repetir varias veces después quiere hacer el favor de venir aquí y beber y lavarte el agua del agua de esta gruta no se iba al río no ya lo ha dicho muy de la pelula no no aquí escarbo escarbo en la gruta y de ahí sale el agua que está la fuente que está la fuente siempre emanando el agua ahí en Lourdes después le va a pedir también pues pídale a los sacerdotes que vengan a mi peregrinación pídele que hagan una capilla y por último el último mensaje cuando le pregunten el nombre lo dice en el dialecto que allí se habla es como aquí pues tenemos el viaje andaluz con la zeta por ejemplo de hecho si veis en Lourdes la frase que pone al pie de la virgen no es que soy que soy la inmaculada concepción pero pone que soy y era la inmaculada concepción está terminando y es que era en el dialecto no sé cómo se llama el dialecto que allí se habla de aquel pueblecito de Lourdes pero en realidad traducido al francés era eso yo soy la inmaculada concepción que soy y era la inmaculada concepción esto fue lo que ahí no lo explicó en la película lo que de alguna manera le quita la venda de los ojos al párroco porque como una niña de tan solo 11 años o 12 podía saber ese nombre que había declarado la iglesia el 8 de diciembre de 1854 es decir cuatro años antes y de hecho cuando se lo explican nos damos cuenta que ella no termina de comprenderlo y eso fue cuando el sacerdote se dio cuenta que dijo esto tiene que ser verdad porque una niña de esta edad no puede saber quién es en la inmaculada concepción ni entonces estaban los medios como ahora que en internet sale una cosa hoy la sabemos los dos minutos sino que había pasado ya cuatro años pero eso en la iglesia se empezaba a decir a saber y ella no podía saberlo ni conocerlo por eso le pregunta ¿te lo han dicho las hermanas? ¿te lo han dicho tus padres? ¿te lo han dicho en el colegio? y ciertamente era que se le había revelado la Virgen ese detalle que dice la inmaculada concepción esa imagen como ella la ve vestida de blanco y con ese cíngulo azul y las dos rosas amarillas en los pies es la imagen que tenemos en la estampa de hecho esta estampa es de la foto de la Virgen que está en la bruta ¿no? ahí lo pueden ver que eso era inmaculada concepción y está puesto en el dialecto que ahí se habla pues desde entonces ya comienzan esas peregrinaciones fijaros que hay grandes santuarios marianos en el mundo uno de los más visitados es el de Lourdes está también en América el de la Virgen de Guadalupe tenemos en España bueno pues el de Sarabezas en el Pilar tenemos la Virgen en Torro Ciudad tenemos bueno muchísimos santuarios o sea gracias por la historia vamos a decir infinidad de ellos Fátima en Portugal pero de alguna manera uno de los más visitados es este y quizás de los que más curaciones hay o se han producido de hecho no es que el agua sea milagrosa de acuerdo los primeros años yo digo que fui primero de enfermero o sea de camillero luego ya fui como cura y siempre que podía además ser enfermero ayudando en apoyo a los de mantenimiento a los que llevan como voluntarios a los enfermos pero hay un momento cuando ya uno va a tantos años y te conoce tanta gente que ya solamente es la demanda espiritual porque yo voy ahí y ya tienes cola de gente que quiere hablar para confesar para contarte cosas y no te dejan tiempo libre prácticamente o estás en celebraciones o actos que hay litúrgicos o ya estás atendiendo espiritualmente a personas y eso es lo que tiene aquí en lugar una gran conversión y cambio de vida y del corazón fijaros el primer año que yo fui un cura está aquí en Perín ahora Aurelio San Baeza me dice tú que eres cura lurdero yo lurdero no yo soy cura la iglesia no no es que los lurderos son los que les gusta el día lurdero si es el primer año que ven yo que sé si esto me ha gustado y llevo teniendo 30 años o sea que quiere decir que a lo mejor es cura lurdero como es de la gente digo no yo vengo a Lurdes como pues he ido a Fátima o como pues pienso con los de los caminos que he decumelado como esto es una parroquia y he estado con el obudero y he estado con todo lo que ha hecho falta uno como cura de la iglesia universal así no te veo y cuando bueno porque es cierto porque en los primeros años empecé a ir luego a formarme nosotros vamos en dos épocas a Lourdes bueno nosotros la delegación de la hospitalidad de Lourdes realiza una peregrinación anual que es este año del 30 de junio al 4 de julio siempre finales de junio este año se ha puesto un poquito más tarde para que pueda ir más gente incluso estudiantes por ser la 50 peregrinación y al ser el año 50 el papa concedió un año jubilar y eso va a hacer que pueda ir más gente entonces van en ese momento pero luego los que ya han ido durante varios años de hacer un stash que se llama es estar allí al menos una semana o 8 días sirviendo a la hospitalidad internacional que es el hospital IP que está en Lourdes pues allí te formas y allí te van dando charlas y tú vas a trabajar allí no fuera de la época de tu peregrinación para solamente ayudar a los peregrinos que van durante el año por eso funciona en Lourdes porque hay mucho voluntariado cada peregrinación lleva su voluntario pero al mismo tiempo allí hay haciendo stash o tiempos de servicio hospitalarios de todo el mundo que llevan en su insignia las banderitas de los colores de los idiomas que hablan para salir dirigirte a ellos si lleva italiano francés, inglés, español, alemán o lo que sea y ellos son los que están ayudando en distintas cosas por ejemplo las mujeres pues están en el hospital a hacer la cama pues van al taller de la bandería al taller de costura a organizar cosas le dan cursillos de formación de allí te recorren los santuarios te explican es decir hay un tiempo de formación pues recuerdo muy bien una charla que nos dio un médico sobre el agua de Lourdes lo digo porque ahí salía el milagro y decía no es que el agua sea milagrosa el milagro se produce por ir a Lourdes y por la fe el agua sí que tiene unas características especiales quizás por un alto contenido en flúor en sal minerales etcétera que es un agua como decimos las aguas estas que dicen agua bueno dice mineral natural pero otras dicen agua minero medicinal simplemente porque su contenido en sales pues es buena para la salud pero no es que tenga un poder curativo de acuerdo que luego la fe mueve montaña y la gente de que llega la estampa y la pasa por la gruta y llega esto y te trae con el agua y te la bebe y bueno pues si tú lo haces con fe todo vale para el que tiene fe como el señor le dijo cuando curó a tanto te curó basta que tengas fe y entonces Lourdes se convierte desde aquel entonces y ahí allí si vais a un pabellón donde está la historia de todas las apariciones perdón de todos los milagros reconocidos por la iglesia porque hay muchas otras curaciones que no están dadas como milagros sino solamente los que la iglesia ha considerado milagros y van ya por el número me parece no sé si es 34 o 43 pero están allí puestos entonces yo he visto curaciones gente que ha ido conmigo a la prevención y al volver ha dejado ahí la muleta y se ha venido sin ella y ha contado que ha sentido un calor al meterse en la bañera y bañarse en la piscina y luego se ha ido a arrodillar la culpa y no podía arrodillarse pues no será milagro pero sí que se ha curado es decir que hay una serie de hechos que un poco dan ese aspecto de milagrería pero por encima de todo lo que yo digo como Bélgura es en la fe cuando hablas con los enfermos y a mí me gusta estar muy cerca de ellos cuando vamos allí porque ellos son los que te dan su testimonio me ha tocado ya varias veces dirigir el Vía Crucis de enfermos allí hay dos lugares para hacer Vía Crucis uno está en el monte Les Espelugues son unas imágenes muy bonitas de bronce que hay allí sembradas por todo el monte que se sube y se va haciendo y luego han hecho un Vía Crucis en la pradera para los enfermos porque no pueden subir allí que pueden ir por la silla de ruedas y están las estaciones por toda una pradera alrededor del río Gave pero también se hace nosotros lo hacemos por la hora incómodo con ellos en la sala de tránsito del hospital el hospital nuevo es este que os presento aquí es un hospital grandísimo que han hecho el nuevo centro había un hospital antiguo que ahora lo han dejado como lugar de pues de residencia de información y tal y este es el gran hospital que hay entonces arriba en la última planta es la sala de tránsito porque como esto es zona montañosa la parte de arriba da ya la calle superior y entonces por arriba con los autobús se recoge a los enfermos para llevárselos al avión o en lo que se vaya y entonces en la última piso se suben todos los enfermos y hay un salón grande pero le hacemos el Vía Crucis de enfermos en ese Vía Crucis es testimonial y ellos cuentan un poquito desde cada meditación de la adaptación que se medita su experiencia a veces habla de enfermo a veces habla de algún camillero alguna enfermera algún médico algún sacerdote y siempre nos mueve en la gente que va allí de los actos más fuertes que vivimos porque te mueve un poco el corazón cuando es el testimonio de los enfermos y por esto hablo yo aquí lo que decía del milagro muchos te dicen yo venía aquí con el deseo de pedirle a la Virgen que me curara pero claro cuando tú estás oye el nivel lo que tienes allí nosotros solemos llevar de Anadolores son 300 enfermos los que llevamos Anadolores que estás por ahí está ahí está aquí son 300 o 400 por ahí son 300 y pico enfermos los que vamos cada año entonces son como un 10% de los perrines porque hay algún monstruo en mí entonces de esos 300 enfermos claro muchos van en camilla otros siguen a ruedas otros tienen parálisis cerebral otros están afectados de un cáncer otros tienen ahí cantidad y te dice alguno es que yo venía aquí pidiéndole a la Virgen que me curara pero ahora lo que pide al Señor es que me me cuide muchos años mi madre para que ella me pueda seguir cuidando ya no pido curarme sino que cura mi madre o el otro dice es que yo quería venir pidiendo un milagro pero ya no lo pido porque yo he descubierto la esperanza de vida cuando he visto otras personas que sufren que están peor que yo el gran milagro de Lourdes en la fe es el ir allí y el volver reconfortado de ver que hay personas que todavía sufren más que tú y las ves además felices contentas sonrientes justamente no es fácil yo he tenido confesiones de algunos enfermos que han ido totalmente traumatizados o destrozados o desahuciados o sin ganas de vivir y que se han querido quitar la vida y con deseos de suicidio y cuesta rehacerlos pero al final como son tres o cuatro días ahí ciertamente al final se produce el cambio que de eso alguno se cura pues no te digo que no pero la curación muchas veces es la curación interior es más la curación del alma que la del cuerpo es como hacía Jesús vete tus pecados son perdonados y dicen pero quién es te va a perdonar los pecados no pues ahora te digo toma paralítico coge tu camilla y vete andando es decir que el Señor hace las dos cosas la sanación y la curación la salvación del alma y lo importante es que Lourdes es un lugar para encontrarse con el Señor a través de María y María es la que nos abre las puertas del cielo María es la intercesora y vendedora y María se ha parecido siempre si lo doy os lo vais viendo en casi todos los sitios a gente humilde a gente sencilla que a Fátima fueron tres pastorcillas aquí la humilde hija de un molinero en otros lugares porque así siempre hay gente el indio Juan Diego ¿no? porque era muy pobre en Tepeyac en México quiere decir que siempre hay personas que a los ojos de la gente no somos nadie y para Dios son importantes y a esas personas se les ha parecido la Virgen con un mensaje que no varía mucho porque siempre nos dice algo que tenemos que hacer penitencia conversión rezar por los pecadores también lo pide ¿no? debe haberse la fuente penitencia no le prometo la felicidad de este mundo sino la del otro es decir los mensajes que le da muchas otras veces dice por ejemplo la cuarta a la séptima aparición no le hablo nada solamente fue la oración que ella rezaba el rosario dice que rezaba junto a ella que mientras María le ganaba el rosario ella también lo rezaba y desde entonces aquello se ha convertido en un lugar de peregrinación por multial porque allí hay peregrinación de todo el mundo yo he ido a servir de esta la última de octubre es la del rosario que se llama que vienen de todo el mundo pero vienen muchas personas de Canadá de Estados Unidos que vienen de un avión las más multitudinarias son de Italia y después de España y de Francia pero los italianos tienen una cantidad de peregrinaciones a lo largo del año que están continuamente yendo y han exagerado entonces desde ahí han ido saliendo delegaciones de hospitalidad de Luz en todo el mundo y en cada sitio que hay una delegación de hospitalidad nos ponen en marcha peregrinaciones para que solamente va a ir al encontro de María hay un lugar donde han ido ya papas donde ha estado el papá tuvo Juan Pablo II donde han estado muchos papás rezando y viendo que es un lugar donde uno se va a encontrar con el Señor a través de María y entonces yo empecé yendo primero del peregrino luego del sacerdote después por la enfermedad que tuve me di una enfermedad congénita que tenía pero no había dado la cara a partir del 2010 pues desde el 2011 que yo estaba casi en silla de ruedas en poder andar entonces fui de enfermo y ahora ya voy de enfermo porque me ha quedado una pequeña limitación física y no tengo fuerzas para andar y aquello es muy grande y si te vas fuera al hotel lo bueno es estar de enfermo es que te quedas dentro de los recintos porque este hospital está dentro de los recintos de los santuarios y es más cómodo y más cerca para ir a todos los actos pero vamos sigo trabajando de sacerdote aunque esté como de enfermo entonces yo con la doble que por un lado me cuidan como enfermo en el sentido que estoy en el hospital pues con los cuidados que hay y hay vamos al hospital no es porque estemos vamos no es un hospital médico o quirúrgico sino es un hospital donde están todas estas personas que muchos hay que darle de comer triturado papilla donde no tienen dificultades de cualquier tipo entonces ahí se les facilita y las propias enfermeras y camilleros que van de Nuestra Perlina son los que ahí atienden para ayudar a que todos los enfermos estén a gusto y en buena disposición y luego fuera de ahí pues cuando uno sale te encuentras todo lo que hay alrededor tú puedes todo el mundo quiere llevar algún recuerdo quiere llevar agua de Lourdes quiere comprar algo pues para eso han salido las tiendas han salido entonces el que se queda solo de fuera o llega un día aparece por ahí y va a llegar a Lourdes tiene que pasar todas las calles hasta llegar a los santuarios llenas de tiendas de hoteles y tal y después esto que es esto es un mercadillo pero también hay que entender si yo me meto dentro ahí dicen para ir dentro de un día ahí todos los días en Lourdes hay misas en todos los idiomas hay un planning que te dicen en qué idioma se celebra a cada hora entonces si tú vienes en francés en inglés estás un día a buscar qué hora de la misa en inglés siempre tendrás una misa en francés en inglés en italiano-español en algunos idiomas varias veces porque si está una abrigación española ahí pues tiene la misa que hay en esa abrigación en la que hay pero todos los días hay misa en español y todos los días ahí por la tarde a las cuatro y media de la tarde procesión del Santísimo y por la noche a las ocho y media la procesión de la Santorcha que se vio ahí que es el rezo del Santo Rosario se van meditando los misterios se van cantando y se hace miente de una procesión en torno a toda la esplanada para terminar delante de la Basílica del Rosario de la Basílica Central y eso fijo y luego hay dos días a la semana los jueves y los domingos la misa internacional de las naciones que se celebra la Basílica Subterránea San Pío X una basílica que tiene forma de barca invertida que está en un sótano o semisótano y que caben por eso cantos miles y miles y miles de personas pero miles eso es tremendo hay muchas pantallas para poder ver porque ya no se vería un altar grandísimo y ahí después al año perdón a la semana se celebra la Basística si alguien tiene mucho interés conocer muchas cosas de Lourdes que sepáis que hay una aplicación que la tienen los santuarios de Lourdes y se puede ver directamente en la tele a diario tiene una aplicación os metéis Lourdes no se va a pasar la tengo yo aquí voy a buscar el nombre que no es Lourdes se llama simplemente así la aplicación lleva el símbolo de Lourdes y lo habla lo único no está en español está en francés pero tiene la foto de los santuarios y una vez que entras ahí tienes muchas cosas y no le pones TV en directo y entonces con esta tiene siempre una cámara puesta en la gruta estás viendo todo el día la gruta si hay misa por la mañana por la tarde por la noche la estás viendo y lo que es de las misas de las naciones la dan también en directo como a las cuatro con esta y dan la posición del santísimo y la posición de la santorcha eso lo estás viendo siempre directamente y los anotenimientos importantes que se van sucediendo en Lourdes porque a la hora de todo el año igual que ahora está la peregrinación militar pues hay peregrinación de los excombatientes de Francia que hay una de cada diócesis del mundo de España de todo eso de tal manera que aquello está organizado y coordinado se da cuando vas este año y te dan el planning del año que viene porque hay que reservar la fecha con mucho tiempo porque a Lourdes coordina el número de peregrinos que van a haber para que todo el mundo pueda abastecerse en todo si hay overbooking no se cabe y aquello de marzo a octubre así que a los dos años se cierran las peregrinaciones cuando comienza la primavera en marzo comienzan las peregrinaciones pero todo el año funcionan las piscinas y los domingos la misa entonces el día 11 de febrero sí que hay misa especialidad pero el invierno pensabas que ahí suele nevar aquello está la luna de la Masabil está a orillas del río Gave y está en la falda de las Pirineas muy cerquita de Tarbes que es donde está el aeropuerto Tarbes Lourdes se llama el aeropuerto entonces claro cuando llega el invierno aquello es muy duro de hecho cuando va a ser invierno digo en un año de febrero el río lleva muy poca agua y cuando vamos a hacer la peregrinación es cuando más agua hay ¿por qué? porque ya han venido todas las aguas desde el hielo de la nieve de las sierras entonces el río tiene mucho caudal con una particularidad el río es muy caudaloso y cuando pasa justo por la zona donde está la gluta el agua está mansa no hace ni ruido cuando vais ahí dice parece que el barburos de ahí entonces pasa el río silencioso se llama algo poquito antes de entrar te pasa la curva una páscara de agua fuertísima con un róbulo con una espuma que hace ahí fabulosa y cuando llega a la altura de la gruta pasa el río me parece como el segura lo ves muy calmo y si parece tranquilísimo o sea que hay una serie de cosas que queréis que os diga yo estoy contando porque lo mezclaba todo para mí era como ya hemos visto Bernadita pues os he comentado un detalle de lo que ahí se ha visto en Lourdes está la parroquia donde ella se bautizó en la Pilar Bautismal el hospital donde ella estuvo donde hizo la primera comunión el Molín de Bolí el Molino de Bolí donde luego trabajaban sus padres el Cachó que es la cárcel donde estuvo también preso su padre y tal como lugares significativos de Bernadita y luego hay muchos museos hay un museo de cera hay un museo de Petit Lourdes que es un museo en miniatura de toda Lourdes que se visita muy bonito hay pues voy a decir pero lo importante yo diría ¿a qué voy a Lourdes? a encontrarme con el Señor a través de María y entonces los santuarios el santuario está construido sobre la propia gruta entonces en la gruta está el el la Virgen y en línea recta sobre la montaña está el primer santuario que es el que se ha quedado como basílica superior de tal manera que allí el sagrario se ha construido en línea para que esté justo en vertical encima de la Virgen de Lourdes entonces en vertical sube hasta arriba y de ahí para abajo han hecho tres santuarios está la basílica inferior que es la que hay grande en la esplanada que ahora es la esplanada que es la basílica del Rosario la basílica superior y la cripta que es la que hay encima de todo la basílica superior está toda hecha con donativos entonces tiene muchas placas de recuerdos de la gente que ha ido pagando y arriba de Cristo que es el lugar de oración donde está el santísimo puesto a las 24 horas para rezar como está muy inhóspito y muy alto para llegar han preparado al hacer este nuevo hospital han hecho un nuevo lugar de culto se llama Santa Bernadette al otro lado del río justo frente a la luta y al lado está lo que se llama la tienda del encuentro ahí está también el santísimo puesto a las 24 horas solamente lo cierran a la hora de la protección eucarística porque esa es el custodio a la que sacan en protección y ese durante la protección se cierra y ya después de la misa lo vuelven a exponer pero quien quiera quedarse a estar toda la noche en Lourdes esa capilla esta vez con el santísimo puesto puede quedarse toda la noche en oración porque los santuarios cierran a las 12 de la noche las puertas menos la puerta pequeñita que hay encima de la basílica desde la gruta hay que subir por una rampa entera y sales a la calle si tú te quedas rezando hasta las 2 o las 3 de querer ir al hotel puede ser que te tocan subir hasta la puesta y salir de ahí y si no te vas antes de las 12 o te quedas ahí si quieres quedarte perdón mucha gente la última noche de la peregrinación se la pasa ahí rezando al pie de la gruta o donde quieras en aquel lugar y la verdad que es un sitio donde te invita a la paz al recogimiento y sobre todo como yo digo cuando se peregrina es el encuentro desde los enfermos con aquel lugar sagrado y cuando uno lleva y va colaborando y llevas un carrito de enfermo y no sabes quién te ha tocado pero le preguntas por su enfermedad hablas con él y no es mayor una persona ciega que una de cáncer que una de infarto que otra que tiene una minucaridad de un tipo que hay niños que hay adultos que hay ancianos hay de todo pues ese encuentro es el que de alguna manera como dice el Señor hay más alegría en dar que en recibir el que da el que va sale lleno porque se llena de Dios pero no solamente por el mensaje por todo lo que te da la María sino por lo que te da ahí la vida claro la preinación ¿qué pasa? que te organiza una hora santa te organiza un viacruz pero aquí nosotros hacemos tres nuestras diócesas uno el de peregrinos que suben arriba a la montaña otro el de enfermos que se hacen en el hospital y otro que decimos ahora el de los enfermos sentados es decir la gente que no es enfermo que no está en el hospital pero tiene ya una edad que no es posible a la montaña hacer el viacruz entonces se hace en una sala así como estamos aquí desde aquí también un poco testimonial pues se hace otro viacruz le decimos al viacruz y se nos senta por eso es porque estamos ahí sentados hacia ese viacruz pero tengo que ver si la preinación te organiza el viacruz es una hora santa que tenemos siempre con los enfermos y está para los peregrinos la procesión de antorchas cuando toca con todo la procesión del santísimo una misa internacional de las naciones luego tiene misas todos los días tiene el sacramento de la unción de los enfermos para los que de los que vayan a ir puedan recibirla y el primer acto que se hace nada más llegar el primer día es la confesión para que empecemos confesando los pecados ya puedes participar en toda la peregrinación entonces como que uno ya va preparado porque hay tantos actos organizados que no tiene tiempo porque claro los días que volver a los hoteles comer, cenar los horarios no son como aquí se come a las 12 de la una y se cena a las 7 entonces andamos pues siempre corriendo de un lado para otro y la verdad es que la peregrinación con tres días está todo tan organizado que no queda tiempo libre entonces cuando vas al hotel pues te quedas un rato comprando algo o que se va en el tren ese turístico hace una vuelta que va un poquito en la ciudad por arriba si quieres ver algo de turismo pero da poco tiempo si vas a ir a la peregrinación si vas de turismo sí pero como su nombre lo indica la peregrinación pues es ir allí a caminar al encuentro de Jesús y también llevar un sacrificio fijaros que el que va a la hospitalidad y sirve allí pues te dan un libro de servicios cada vez que da y aquí te ponen si llevas guardia si lo que tienes que hacer entonces hay un decálogo y yo lo voy a leer porque es curioso para que sepan un poco la actitud que va al hospitalario dice decálogo de los hospitalarios primero honrarás la dignidad y lo sagrado de la persona del enfermo segundo servirás con todo tu corazón inteligencia fuerza y tiempo a los enfermos tercero cuidarás a los enfermos como el que te gustaría que te cuidaran a ti cuatro hablarás procurando que tus palabras sean más bonitas que el silencio quinto evitarás las distracciones que puedan aumentar el sufrimiento de los enfermos sexto no matarás las esperanzas de los enfermos con las prisas las chapuzas la sin delicadeza el enfado o la impaciencia séptimo a la hora de servir nunca dirás no me toca a mí séptimo hablarás a Dios de los enfermos y a los enfermos de Dios nueve lucharás contra la más grave enfermedad en nuestros días la falta de amor y escucha a la persona pensar que hay muchos enfermos que solo necesitan que lo escuchen algunos pensan que la única salida que hacen en el año es ir al orden porque están postrándonos así a ruedas porque no salen de su casa y dirían que lo lleven y aquí como hay muchos voluntarios pues son los que lo llevan y ciertamente para eso es como una mini vacación y decimos cuando te encuentres cansado con ganas de dejarlo todo recordarás todo lo puedo en aquel que me confort que me confort el compromiso como hospitalario que es el lema de nuestra hospitalidad dice amar dar servir y olvidarse entonces un poquito es lo que allí se vive cuando se va a Lourdes y yo puedo hablar ya de lo que queráis será un poco una cuenta general de entrada pero no se sabe más hincapié en el tema de los santuarios en el tema de la Virgen en el tema de la Ritma en el tema de lo que supone una hospitalidad una peregrinación es decir puedo hablar de muchas cosas llegué unos 30 años yendo allí y no sabía un poco cómo enfocar las charlas Antonio le había puesto el título como me había puesto todo el libro mirando antes le ha puesto Lourdes la presencia de María y centro de peregrinación yo sí estoy hablando de un centro de peregrinación que es de hecho tiene las capillas tiene una librería católica tiene un centro de información que es donde tiene pues estas estampas un crítico informativo el Vía Cruz y si no lo tiene en fin cualquier cosita que necesites ahí te informan y en todos los idiomas y luego si uno va un día que está ahí de paso pues todas las mañanas a las 9 de la mañana salen con un cartel peregrinos de un día entonces tú vas a ver ese día te sumas a ese grupo de personas y ya te van a ir llevando a hacer todos los actos que hay en Lourdes en un día vas a ir a hacer la protección de antorcha la protección de enfermos la protección de perdón del Santísimo te van a proporcionar a qué hora hay que salir en español o en tu idioma y están para el peregrino de un día en todos los idiomas tú te sumas a eso y están peregrinos de un día metiéndote en el ámbito allí hacen un día todo lo que hacemos nosotros en los tres días pensar que al ir una peregrinación grande pues tenemos que ir alternando la convivencia la estancia en el hospital alguna conferencia todos los años hay una conferencia sobre el tema de cada año cada año se elige un lema en los lugares marianos en los años que ha sido el Padre de Dios o el Espíritu Santo pues ha sido sobre ellos otro año ha sido el Lourdes otro año ha sido la Confesión el año de la Misericordia y así distintas cosas pero yo diría siempre que tengo que ver cómo voy a Lourdes cuál es mi actitud qué espero qué busco y al final lo importante es que yo tenga tiempo para rezar para encontrarme con el Señor y sobre todo el encuentro de María pero con su hijo a través de ella y eso nos lo va a dar Lourdes como lugar mariano siempre he dicho que soy muy mariano desde pequeño me ha gustado en la colegio de maristas que he estudiado estaba en la congregación mariana y siempre he sido así muy de voto de la Virgen y ahora mucho más porque bueno me considero hospitalario ya de muchos años y a lo mejor soy como decían al principio cura Lourdero no soy Lourdero pero me gusta o sea en Lourdes he visto una serie de cosas a mí también porque por mi enfermedad no daba a nadie un duro por mí los propios médicos solo han sorprendido con mi curación no es que lo ha hecho que a Lourdes yo no he rezado mucho santo de mucha gente pero también se ha quedado de mucha gente rezando por mí pero ciertamente al final cada año que va muchos dicen yo me voy aquí a ponerme las pilas ¿no? para todo el año ¿por qué? porque en lugar a que por mucho que me diga hay que vivirlo si uno no va y no lo vive y lo vive yo puedo coger un libro y leerme lo que son los santuarios y contarle aquí la historia del santuario y de Lourdes y de Bernadita pero cuando uno vive Lourdes lo demás sobra es ver la experiencia que uno no tiene como cada uno cuenta la feria según le va pues no va a ser siempre igual igual que yo he tenido 30 peregrinaciones y cada año es distinta y cada año el Señor o la Virgen me regala algo con una persona que me he encontrado con una situación con un enfermo con una experiencia de vida con alguien incluso de fuera o alguien que te ha pedido una confesión de otra peregrinación de otro país pues yo tenía experiencias múltiples con algún enfermo sobre todo sobre todo el tema de los enfermos porque cuando acercas a ellos y ves como están y lo que te piden y lo que ellos cuentan a ti te ama cara de vivir es lo que yo digo a gente aquí cuando se inventa problemas digo vete ahí a la cuarta planta de la resaca donde están dados de cáncer y luego vente date una vueltacica por la planta y luego vente a tu casa y ya parece que los problemas se te han ido porque uno tiene que ver a la gente que está peor que uno para no encontrarse mejor yo hago una pausa y ahora pregúntame por qué vale bueno pues si si alguien quiere hacerle alguna pregunta a don Francisco de algo pues relacionado con esa peregrinación y demás pero ya sabéis que esta mañana también hemos tenido el testimonio de todos estos desde el niño más pequeño hasta los enfermos y demás que han ido peregrinando ¿Han venido? ¿Hoy habéis tenido? Sí, sí cinco bueno eran cuatro pero no hemos encontrado con el crío dice que también subía pues no hemos subido entonces si alguien quiere preguntarle hacerle alguna pregunta alguna cuestión que que considere oportuna yo sigo hablando de un valor de Santuario Mariano el santuario es precioso el diseño que tiene en la basílica inferior la basílica del Rosario se llama se llama la basílica del Estudio justo tiene en forma de Rosario es decir alrededor de ellas se están contemplando los misterios del Rosario en cada una de las capillas están los cinco misterios los buenos eran 15 ahora son 20 pero vean cinco tres capillas con cinco misterios cada una con los misterios del Rosario están puestos en el el que hacen los ¿cómo se llama esto? que hay también en San Giovanni rotondo ¿veis la fachada que han puesto ahora con piedrecitas? sí, se llama pero no sé cómo se llama ¿con los setes? sí se llama mosaicos mosaicos son los mosaicos que hay que los ha hecho los últimos que han puesto son los que ha hecho este famoso jesuita ruso ruso que ha puesto ahora la fachada lo hicieron nuevo en el año de la misericordia todos los años van renovando de hecho las fuentes las han ido cambiando de lugar porque era tanta la gente que cogía agua ahí que ya lo ha de donde salen las pasan en unos depósitos para que luego vaya la gente a coger agua y han tenido que desviarlas a llevarse de afuera luego las velas igual hay unos lampadarios grandísimos pero había tanto humo se habrán tenido que ir llevando más lejos porque eso ahumaba todo y ahora han quitado los árboles han puesto unos árboles nuevos porque están renovando cada año van mejorando están cambiando los santuarios le invierte mucho dinero y se colabora de hecho la peregrinación es más cara que un viaje normal de turismo porque por cada peregrino hay que pagar una cuota de 100 euros ahí entonces nosotros aparte de lo que pagamos la diócesis la hospitalidad tiene que pagar allí un montón de miles de euros por los peregrinos que llevan con diócesis mantienen los santores lógicamente aparte de luego las colectas que ahí se recogen antiguamente cuando no había euro que es para toda Europa me acuerdo cuando iba a nuestra peregrinación que estaban las pesetas siempre llegábamos ahí los franceses nos cargaban de un montón de monedas para que traigan la España y se las cambiara por billetes porque claro allí la moneda no te la admitían entonces en el orden las pesetas no las podían cambiar si no eran en billetes entonces siempre nos daban muchas calderillas aprovechaba las distintas peregrinaciones españolas para ir cambiando y nos preparaba unos cargamentos uno que me recuerdo traía unos cargamentos de pesetas y dejaba allí billetes para ahora ya con el euro pues ese problema no lo hay bueno pues los santuarios este santuario el de abajo es muy grande muy bonito tiene forma de rosario son cinco capillas que contemplan los misterios se llama la basílica del rosario la superior no tiene historia de Bernardita y la de arriba es una pinta muy pequeñita que ella vino solamente era para rezar para la oración del santísimo pero luego tenía más lugares de culto la capilla esta la tienda del encuentro se llama tienda del encuentro porque recuerda pues un poquito como la tienda que había en el antiguo testamento cuando se habla de la del arca de la alianza ¿no? y ponían la tienda del encuentro la que metían el arca de la alianza y ahí estaba el señor pues se han hecho lo mismo un recuerdo de aquello y es un lugar redondo y en el centro está una custodia grandísima con una forma tremenda y la verdad es que es un sitio para rezar siempre en silencio ahí no hay y tienes parte abajo y si vas a estar más tiempo tienes la parte de arriba que puedes subir no te molesta nadie puedes estar las horas que quieras en oración que es un lugar de maravilla para estar ahí en silencio o sea que aquí yo lo hemos estudiado mucho para que haya lugar de oración lugar de peregrinación los ases públicos los lugares para visitar lo relacionado con Santa Bernardita con el lugar con los milagros sitios donde venden velas donde puedes encargar misas en fin tiene de todo y la capilla de la reconciliación que es muy importante hay una capilla llena de confesionarios y ya te pones los horarios y en los idiomas que se confiesan tú si no te puedes confesar tu peregrinación pues tú vas allí confesor español hay de 11 a 12 y de 6 a 7 pues yo sé que en esa hora si llego tengo un cura que en español está confesado pero aparte tú puedes pasar por si hay algún otro puesto porque cada cura que se pone cuando está encendido pone el cartel inglés francés y ahí te puedes confesar también y luego hay un hospital también de emergencia porque hay una sala de exposiciones temporal y está un lugar que se llama que es de la carita francesa ¿cómo se llama? bueno está en la montaña que es donde van muchas veces los jóvenes y los peregrinos los jóvenes cuando van para que les cueste menos pueden ir a acampada a que ya me salgo del nombre del lugar ese y suben ahí a la ciudad le cite securosa le cite securosa ay si está aquí en vida le cite securosa que allí ese lugar lo lleva caritas y ahí se hospedan muchas veces pues jóvenes o gente que es más barato no es una tienda de campaña o puedes estar en residencias que se llaman la popó alguna que hay allí que son habitaciones más pequeñitas tipo albergues juveniles para que también los jóvenes que vayan les pueda gustar menos el viaje o sea que está preparado un poquito de todo y dentro pues hay también otra serie de dependencias donde está un lugar para los minusválidos para atender los malos handicaps luego está un sitio donde te hablan pues cada año ponen alguna exposición de algo según con el tema del año de la peregrinación que lleva entonces bueno pues es conocer Lourdes diría yo por dentro y por fuera pero es como un lugar mariano más yo he ido a Fátima y ciertamente el 13 de mayo sí pero fuera del 13 de mayo Lourdes y Marruto va yendo durante todo el año que está visto en barriginaciones es continuo los miles y miles de gente que hay Lourdes yo y los Fátima y los fuera del 13 de mayo no hay gente va el 13 de mayo y está como Lourdes o mucho más y de hecho muchas de las cosas las han copiado y han hecho el mismo estilo han puesto piscina han puesto fuentes han puesto cosas parecidas que no entiendo que decir una cosa ni otra es un lugar mariano como el otro y tan bonito tan importante puede ser uno como lo es el otro muy bien pues ya prácticamente nos preparamos para los actos celebrativos que ya son con los que concluye la jornada a las 8 ahora tendremos ya ahí abajo el rezo del rosario y la celebración de la eucaristía la procesión eucarística y la vigilia de la adoración nocturna entonces pues nos vamos preparando poco a poco para entrar también en ese clima de recogimiento al que también nos invita la presencia de la Virgen entre nosotros pues le damos las gracias a don Francisco por haber compartido este tiempo con nosotros y por habernos acercado a ese santuario no sé si ya se viene mucho si la experiencia responde a las expectativas que decía el título me ha dicho bueno un poco habla de tu experiencia de los santuarios pues yo he hablado de la vivencia y de alguna manera y que se miraría yo a que vaya y se alude cuando uno va a la luz habla de uno por sí mismo no habla de los demás ni de cuentas y eso es que vivimos y lo que son sentimientos vivencias muchas veces es difícil transmitir por eso no se trata de explicaros que es un santuario no lo que hay allí sino que hay que vivir desde la fe y desde el interior muchas gracias muy bien pues nos seguimos viendo aplausos aplausos